Estas materias de práctica de la enseñanza y didáctica de los procesos históricos en lo que significa la inclusión en educación. Allí tuvimos en cuenta la Ley Nacional de Educación, tuvimos en cuenta la reglamentación y los cambios que ha habido en esta reglamentación. La cuestión de la educación especial es una modalidad dentro de la ley que en un comienzo estaba centrada en las escuelas especiales. Hoy esa reglamentación ha ido cambiando y en esto de pasar de la integración a una inclusión implica que todos estos estudiantes, a no ser que sean estudiantes con problemáticas muy severas, atender a esas necesidades educativas derivadas de la discapacidad fueran realizadas en las escuelas de nivel. Esto implica cambiar totalmente nuestra manera de pensar, pensarnos nosotros en el aula. También a este estudiante que se está preparando poder sacarse de la cabeza lo que fue su experiencia como estudiante secundario para pensarse de otra manera. Entonces, la ley, artículos de especialistas, contacto con profesoras de educación especial que están ya como muy metidas en esto de la inclusión, nos permitió acercarnos a la Escuela Castro Cambón y, por supuesto, el acercarnos fue aprender muchísimo desde allí. Tuvimos primero una jornada de sensibilización. Creo que fue el punto de inflexión, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nosotras, las docentes que estamos a cargo de estas materias. Se nos dio una clase de biología, que nosotros no sabíamos nada, con los ojos tapados, de una manera ni siquiera convencional, hasta tradicional, hasta con algunas cosas que nosotros decimos es lo que hay que hacer para enseñar en este momento en la escuela secundaria. Por supuesto, no pudimos aprender nada. Eso nos hizo tomar conciencia que tenemos que tener en cuenta otras cuestiones. Así fue donde comenzó el aprendizaje, fundamentalmente. Y el balance fue muy positivo.